Buenas tardes a todos. Me he preparado una presentación un poco formal, o sea que dejadme... Buenas tardes a todos. Os doy la bienvenida al Simposio Internacional Ciencia y Cultura como Recursos Simbólicos del Nacionalismo en la España del siglo XX, que coordinamos Albert Presas, allí en el centro, y yo misma, que soy Marisio Genoé y Miret, somos miembros del grupo de investigación del Departamento de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra, Nexus, Nexus entre Ciencia, Cultura, Política, Religión y Sociedad. Muchas gracias por el interés que demostráis estando aquí todos, muy especialmente ponentes y moderadores, por haber querido participar, en muchos casos, como nos pasa a menudo, haciendo cuadrar calendarios muy complicados. Justamente, tenemos que lamentar que hay una de las ponentes previstas, ahora me reñían porque encontraban que éramos pocas mujeres, yo me he esforzado, pero justamente una de las mujeres invitadas no puede venir, porque Birgit Ashman, porque tiene un problema, una complicación familiar, y hasta el último momento intentó, pero no ha podido. Entonces, yo os avanzo ya ahora que he tomado la decisión que la sesión de mañana, que es donde ella tenía que intervenir, en la primera de mañana, en lugar de empezar a las 9, empezaremos a las 9.30, media hora más tarde. Y tengo un motivo por haber tomado esta decisión unilateralmente y sin haber preguntado, que es la siguiente, que dadas las circunstancias, a mí me hacéis un favor, porque resulta que la ley de Murphy, mañana a las 9, hay un examen de mi asignatura. Entonces, esta media hora voy a pasar por las clases, por si tienen dudas con los exámenes. Bien, entonces, el presente simposio lo desarrollamos en el marco del proyecto de investigación Ciencia, Cultura y Nación en España, del desastre de 1898, al fin de la dictadura franquista, financiado por el Mineco, y que se propone estudiar el desarrollo de las relaciones entre las concepciones del Estado y la Nación, las políticas científicas y culturales y el progreso de las ciencias en España entre 1898 y 1975, considerando los vínculos establecidos de legitimación mutua. En su concepto de ciencia y cultura, este proyecto integra conscientemente tanto a las denominadas ciencias naturales y experimentales como a las ciencias sociales y humanas, considerándose que todas ellas comparten el determinante de la generación del conocimiento y su difusión. Varios de los integrantes del proyecto participan como ponentes o moderadores en el presente simposio, sí que nos iremos presentando y conociendo. El simposio ha recibido, además del proyecto, apoyo económico del Departamento de Humanidades y del Instituto de Historia Jaume Vicenç Vives, de la Universitat Pompeu Fabra, por lo que estamos ambos muy agradecidos. El simposio se propone desarrollar uno de los niveles de análisis del proyecto, a saber, la ciencia y la cultura como recursos simbólicos y argumentativos de la nación. Partimos de la constatación que, desde el último cuarto del siglo XIX, la ciencia y la cultura comenzaron a convertirse en un componente fundamental del discurso nacionalista de las principales potencias, así como de su imperialismo político y económico, a través del desplegamiento de la diplomacia científica y cultural. Sobre esta base, el simposio se interesa por analizar principalmente los siguientes tres complejos. En primer lugar, cómo, en el caso de la España del siglo XX, el Estado integró la ciencia y la cultura como elementos identificativos de la imagen de la nación y cómo estilizó a sus investigadores científicos y creadores culturales como héroes o mitos, colaborando en la formación de identidades nacionales y proyectándose a nivel internacional a través de la diplomacia científica y cultural. En segundo lugar, queremos analizar cómo la representación de la nación y su simbolismo determinaron el comportamiento de los científicos y sus disciplinas y cómo éstos actuaron como embajadores del Estado y la nación, por ejemplo, para superar situaciones de aislamiento. En tercer lugar, el simposio quiere tratar la lectura que desde el exterior se hizo del discurso nacionalista español de la ciencia y la cultura y cómo éste fue instrumentalizado y con qué objetivos. Con esta finalidad, hemos reunido a especialistas destacados que han realizado investigaciones sobre aspectos diversos vinculados a estas temáticas, no sólo para conocer las aportaciones concretas de sus trabajos a la ampliación del conocimiento sobre determinadas circunstancias históricas, sino, sobre todo, para intercambiar planteamientos teóricos y metodológicos y procurar consensuar algunas conclusiones generales sobre la temática objeto de análisis. Sobre la base de lo expuesto, hemos estructurado el simposio en dos sensiones. Dedicamos la de hoy a la ciencia y la cultura en la construcción de la imagen de la nación española, con una primera mesa focalizada en aspectos de las ciencias sociales y humanas y las artes, y una segunda mesa que aborda cuestiones vinculadas a las ciencias naturales, experimentales y la tecnología. La segunda sesión que celebraremos mañana se focalizará en la proyección y recepción exterior del discurso nacionalista español de la ciencia y la cultura. Repartidos en dos mesas, se abordarán aspectos de los casos de Francia, Alemania, Gran Bretaña, los Estados Unidos y la OTAN. A partir de las discusiones mantenidas, nuestro firme propósito es que los resultados del simposio se concreten en una publicación académica que sintetice los avances en el nivel de análisis propuesto. Estudiaremos, acabado el simposio y en contacto con los participantes, cuál pueda ser la mejor estructura y contenido de la publicación y su formato como libro o dossier en revista indexada. Sin más, muchas gracias por haberme escuchado y paso la palabra a la directora de la sesión de hoy, a Carolina Rodríguez. Muchas gracias a todos y a ti, Carolina, por haber venido. Bueno, no sé, me oís mejor así, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, Marisio, por haber contado conmigo para formar parte de este interesante proyecto y de estas interesantes sesiones de trabajo. Y, bueno, creo que mi tarea al frente de estas dos mesas que se van a desarrollar esta tarde son, además de hilar un poco las intervenciones, supongo que ser algo rigurosa con el tiempo, ¿no es así? Sí. Es la parte menos amable de esta situación, pero bueno, intentaré ser contundentemente amable, amablemente contundente, bueno, así será. Bueno, después de las aclaraciones y de la intervención de Marisio, que creo que nos ha venido muy bien para ver cómo se han planteado las sesiones y qué tipo de objetivos se pretende alcanzar con ellas, vamos a trabajar en esta sesión que nos llevará aproximadamente hasta las cinco y cuarto de la tarde, es decir, tenemos dos horas y media aproximadamente para trabajar y para conocer las aportaciones de cuatro especialistas, tres especialistas que van a trabajar precisamente en esta dimensión científica pero orientada o focalizada en las ciencias sociales y las humanidades para indagar en la forma en que también desde estas disciplinas se aportó y se participó en esa idea de construcción de la imagen de la nación española sobre la que quiere indagar más y saber más este proyecto de investigación. Voy a presentar al primero de los ponentes, y no es la primera vez que lo hago, ¿verdad, Andrés? Así es que nos hemos encontrado pocas veces, pero siempre así, bueno, igual nos toca cambiar de rol alguna vez, pero así es, así es que, bueno. Va a participar en primer lugar Andrés Antolin Hefrichter de la Universidad, Lugwin-McMillans Universität de München, que va a hablarnos en los próximos 20 minutos sobre la historiografía y política científica bajo el franquismo, un intercambio de recursos fallido entre 1939 y 1964. Andrés, cuando quieras, puedes comenzar. Muy bien, voy a probar el aparato. Sí, ok. ¿No tienes presentación, no? Sí, tengo presentación, la abro, ya la tengo aquí. Hay un pequeño problema en los formatos, la letra es muy pequeña. Pero ahí se ve muy grande. Ahí se ve muy grande. ¿Se ve bien? Sí. Espero que el resto también, si no pueden preguntar. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores la invitación a estas jornadas, que tienen mucho que ver también con mis propios intereses. He redactado la ponencia por temas de tiempo y espero que no moleste. Al ser esta la primera ponencia, quisiera comenzar con una breve reflexión en torno al interés que no solo para el caso de la historia española ha despertado la relación entre ciencia y nación o, para ser más exactos, en mi caso, ciencia y Estado nacional en el siglo XX. A juzgar por la bibliografía, el fenómeno que quizá más estudios ha originado y sigue originando es el de la estrecha cooperación que tuvo lugar entre diversas ramas científicas y las dictaduras europeas de corte nacionalista, ya fueran el fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán o el franquismo. Sin entrar en detalles, llama la atención, por ejemplo, en el caso alemán, el hecho de que la historiografía de la ciencia fue, sobre todo a partir de los años 80, de la mano de una revisión crítica y necesaria de tesis y conceptos heredados de entonces. Se empezaba a prescindir entonces de categorías interpretativas, anteriormente en boga como instrumentalización, abuso o pseudociencia. Categorías que, como ya sabemos hoy, más que para el análisis, habían servido para desmarcarse ideológicamente del pasado nazi y, en muchos casos, también externalizar responsabilidades hacia un régimen totalitario que se habría entrometido en la labor científica. Según la lógica de aquella primera perspectiva, investigadores, catedráticos y docentes eran objetos de la política o bien víctimas de las circunstancias y no, tal como se demostraría más tarde, sujetos activos o incluso pioneros de una ciencia al servicio de la nación y del Estado. Dicha revisión crítica de la historia de la ciencia bajo dictaduras ha ido acompañada, en muchos casos, de un viraje hacia perspectivas culturalistas, que yo creo que queda también claro en el enfoque de este simposio. En ellas, la ciencia deja de ser el poderoso instrumento de una razón, en el peor de los casos, sojuzgada por ideologías dictatoriales, para convertirse en un recurso por el cual competían unos y otros en un campo semántico reñido y abierto a interpretaciones, en capital simbólico o simplemente en un cierto estilo u orden de pensamiento. De entre los muchos nuevos enfoques que existen, quisiera resaltar aquí el propuesto que probablemente conocen por el historiador Mitchell G. Ash. En vez de entender la relación entre historia y política a modo de instrumentalización, aboga por analizar la interacción y el intercambio de recursos entre ambas esferas. Peritaje, conocimiento experto y legitimación, por un lado, y reconocimiento político y social, perspectivas profesionales, así como recursos financieros e institucionales por el otro. En resumidas cuentas, este intercambio, entre otros factores, serviría para explicar la dinámica de convergencia que se dio después de la llegada del nacionalsocialismo al poder. En mi ponencia quisiera apoyarme en este enfoque a fin de, en cierta manera, invertirlo. Si una intensa demanda de recursos por ambas partes propiciaba la convergencia entre ellas, ¿qué efecto tendría, pues, un intercambio de recursos decreciente y, en definitiva, fallido? Pienso que este enfoque puede ayudar a entender mejor algunos fenómenos que afectaron a una disciplina que siempre ha permanecido al margen de la historia de la ciencia en el sentido estricto, la historiografía. La mayor parte de los estudios en este campo parten de una intromisión en la tarea historiográfica por parte de la dictadura. Desde esta lógica, el desarrollo o normalización, como utiliza Miquel Marín, de la disciplina se habría visto lastrada por la injerencia del Estado franquista, su ideología y las dinámicas de la profesión de entonces. La perspectiva de la interacción y del intercambio de recursos exige, sin embargo, creo yo, poner un signo de interrogación en este punto y plantear la siguiente pregunta. ¿Qué recursos económico-financieros, pero también simbólico-discursivos, puso la esfera política franquista a disposición de la historiografía? ¿Y cómo reaccionaron los historiadores a la evolución de la disponibilidad de aquellos recursos? Dicho de otra manera, ¿representó la política científica del franquismo realmente, por su injerencia, una suerte de lastre para el desarrollo de la historiografía? Esas preguntas son de carácter muy general, por lo que a continuación me centraré sobre todo y a modo de ejemplo en el caso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en uno de sus principales institutos de historia, el Jerónimo Zurita. En cuanto al CSIC, solo es un esbozo, es necesario señalar que en su fase fundacional y hasta finales de los años 40 se caracterizó por un principio rector que distinguía expresamente entre una gloriosa tradición española, en esos términos, de un lado, y las exigencias de la modernidad, también, en esos términos, por el otro. Desde presupuestos nacionalcatólicos, el Consejo estaba llamado a recuperar aquella tradición invocada en todo momento en las sesiones plenarias, en discursos, inauguraciones, grandes proyectos editoriales, campañas en prensa e incluso en la organización misma de su estructura institucional. Así, la articulación histórica del conjunto del CSIC quedaba reflejada en los nombres de grandes personalidades de la ciencia española que recibieron los ocho patronatos y múltiples institutos fundados hasta finales de los 40. Si contemplamos las fechas de nacimiento de estas personalidades, podemos visualizar la dinámica del relato nacionalcatólico que la inspiraba junto a sus discontinuidades, es decir, la distribución personas por siglos. En cuanto a la construcción de una tradición científica, esta dinámica revelaba un problema fundamental, muy típico, el auge, decadencia y resurgimiento. Pero en cuanto a la construcción de una tradición científica, esta dinámica revelaba un problema fundamental. La modernidad técnico-industrial quedaba, si no excluida, al menos al margen de aquella gloriosa tradición, que se manifestaría no tanto en las ciencias naturales y técnicas, sino más bien en las del espíritu, como se repetía una y otra vez. Quiere esto decir que el consejo podía prescindir de aquellas, de las naturales y técnicas, en absoluto, pero siempre en este plano simbólico discursivo, la ciencia moderna y la técnica formaban una suerte de caballo de Troya que amenazaba con, en palabras de Ibáñez Martín, seccionar mortalmente la continuidad espiritual de nuestro país. Fin de la cita. Constituían así algo externo a las esencias de la nación, una exigencia de la modernidad en esos términos, que se imponía tal y como rezaba la ley fundamental y que era necesario cercar con el cultivo de los saberes de un espíritu evidentemente católico. Así, el consejo se convertía en garante, al menos simbólico, del equilibrio entre el dominio del espíritu y el dominio de la materia, algo que destacaría con admiración el intelectual de origen austro-croata Alfons Dalma en las páginas de la revista católica y antiliberal Neues Abendland, aún en el año 1952. Las ciencias históricas o la filología disponen de los mismos medios que la física atómica o la aeronáutica, espíritu y materia en equilibrio financiero. ¿Acaso no representa esto un espíritu europeo? Fin de la cita. Resalto las ideas de unidad y equilibrio expresadas en el CSIC y, sobre todo, en el famoso símbolo del CSIC de los años 40, dado que, lejos de representar una mera superestructura simbólica, comportaban una economía de recursos que situaba a las humanidades, en tanto que representantes de la tradición española en una posición relativamente privilegiada. A partir de la década de 1950 y hasta los años 60, sin embargo, aquella economía daría un vuelco radical que se expresaría en dos tendencias fundamentales. De un lado, una evidente revalorización de las ciencias de la naturaleza y, sobre todo, las aplicadas, representadas por el patronato Juan de la Cierva. Si bien la investigación llegó a estar casi paralizada en términos reales, tal y como demuestran algunos estudios, la técnica como recurso simbólico experimentó una movilización sin precedentes, algo que también muestran otros estudios. En general, la ciencia en bata blanca, por decirlo de alguna manera, acabaría por copar ya en los años 60 el campo semántico de la palabra ciencia. El patronato de investigaciones técnicas contó, además, con medios económicos privilegiados en comparación con otros patronatos. La segunda tendencia consistió en una clara ofensiva de internacionalización y búsqueda de reconocimiento exterior por parte del Consejo. Estos esfuerzos comenzarían ya a partir de 1945, pero vivirían un primer punto álgido en el décimo aniversario de la institución, celebrado en abril de 1950. Las actas y los documentos de archivo dan testimonios hasta qué punto la élite político-científica del CSIC hizo uso de aquellos festejos, entre muchos otros elementos, para escenificar la participación española dentro del Occidente y el traspasio científico de unas fronteras que, a nivel político, aún permanecían cerradas. En ello, ambas tendencias, el privilegio de la técnica y la internacionalización, eran dos caras de una misma moneda. Dentro del imaginario histórico, la nación emprendía rumbo hacia una modernidad técnico-industrial que, pocos años antes, parecía haberle sido ajena durante siglos. Este viraje influiría en la distribución de unos recursos que, si de por sí ya eran muy escasos, lo serían aún mucho más respecto a las humanidades. En cuanto a historiografía, en la inmediata posguerra, el interés por reconfigurar la identidad nacional española bajo signo nacional católico convergió con las esperanzas que muchos historiadores de corte tradicionalista pusieron en el nuevo Estado. A juzgar por un artículo de Cayetano Alcázar, a la sazón secretario del Instituto de Historia del CSIC, el Estado nuevo había sabido interpretar con acierto el valor glorioso de la historia de España, creando para su estudio el Instituto Jerónimo Zurita. La primera década de la posguerra estaría marcada por la movilización de una disciplina muy agradecida por los desvelos gubernamentales. Desde el Instituto Jerónimo Zurita, uno de los pilares centrales del aparato historiográfico, se reprodujo el relato nacional católico que inspiraba también la construcción del Consejo. En un informe de carácter programático dirigido a José María Alvareda, uno de los fundadores, principal fundador del Consejo, un año más tarde, el vicedirector del Zurita, Antonio de la Torre, formulaba un claro objetivo para la investigación. Rehacer la historia de los reyes católicos sería una de las tareas más convenientes para considerarla como obra colectiva del Jerónimo Zurita. En los años siguientes, el Zurita se atendría a este programa. En un contexto en el que la mirada estaba puesta en el resurgir católico e imperial, la historiografía estaba llamada a cumplir, como quizá ninguna otra disciplina, la función de ciencia legitimadora. Los historiadores acudieron también a los llamamientos a buscar reconocimiento internacional, escenificado en el décimo aniversario. De entre las muchas tentativas para traspasar fronteras, quizá la más representativa fuera la lanzada por miembros del Consejo y de la Real Academia de la Historia, entre otras, con motivo del primer Congreso Internacional de Ciencias Históricas de la posguerra, que tuvo lugar en París en ese año. Fue notable en tanto que el impulso de acudir a aquella importante cita en forma de delegación oficial no provino de arriba, es decir, de la esfera política, sino de abajo. Sus miembros se dirigieron al Ministerio de Asuntos Exteriores a fin de recibir apoyo económico y político, ofreciéndose a formar una comisión oficial y a cumplir, en principio, un doble objetivo político. Asegurar la presencia española, en el sentido franquista, en el campo internacional y evitar, de esa manera, que su lugar lo ocuparan, y cito, elementos españoles malintencionados en el exilio. En torno al cambio de década, estas y otras iniciativas aún hallarían puntos de anclaje en la esfera política. Tanto es así que algunos historiadores creyeron factible, aún a mediados de 1950, una candidatura de Madrid para albergar el Congreso Internacional de Ciencias Históricas de 1960, celebrado finalmente en Estocolmo. No obstante, el posterior desplazamiento del CSIC hacia una ciencia, como he dicho, en bata blanca tendría sus costes. En un informe interno de 1955, el vicesecretario del CSIC, José Royo, detallaba la situación crítica por la que pasaba la institución en su conjunto, por varias razones que no puedo nombrar aquí. Se trataba de una situación grave que afectaba, sin duda, a todas las ramas. Sin embargo, la falta de medios se cebaría particularmente con las que, en palabras de rollo, con las, en palabras de rollo, materias tradicionalmente españolas. Las instituciones, los institutos de humanidades, entre ellos el de historia, habrían incluso alcanzado un dintel económico por debajo del cual la organización sería mejor no mantenerla, en sus palabras. A pesar de esas advertencias, el Jerónimo Zurita se mantuvo, pero la situación, lejos de mejorar, continuó empeorando. En términos reales, es decir, descontando la inflación, los historiadores miembros del CSIC disponían en 1960 de recursos económicos mucho menores que a finales de 1940. Lo que, a vista de pájaro, se presentaba como una crisis generalizada del Consejo, a nivel de institutos se percibió como un agravio comparativo. Así, Antonio de la Torre se dirigió a José Rollo poco después de que éste presentara su informe, reclamando que cesara, y cito, «la anomalía de ser nuestro instituto el peor tratado dentro del patronato Menéndez Pelayo», y se podría decir casi por extensión del Consejo. Con ello, no hacía más que unirse a las múltiples quejas que habían comenzado a llegar a los órganos directivos del Consejo. Sin entrar en detalles, es necesario resaltar la pérdida de pujanza del Zurita de ahí en adelante, en cuanto a publicaciones, participación en congresos y nuevos proyectos de investigación. Los logros del Zurita descendieron en espiral, algo que motivó la renuncia de uno de sus más conocidos colaboradores, Vicente Palacio Tart, en 1959. Dejaba el instituto, como escribía textualmente Alvareda, «no sin pena, después de diecisiete años de pertenecer al mismo, aunque hayan sido diecisiete años de ilusiones, en gran parte frustradas». Es cierto que Palacio volvería con esperanzas renovadas en el 63, una vez quedado vacante el puesto de director de la Escuela de Historia Moderna de Zurita. Pero su optimismo se vio igualmente truncado. Las investigaciones históricas no se beneficiaron del nuevo impulso que recibió el Consejo por parte de Manuel Lora Tamayo, miembro del CSIC y ministro de Educación y Ciencia a partir de 1962. La política científica de los años 60 había marcado rumbo hacia el desarrollo técnico-industrial, relegando a la historiografía a rangos muy inferiores en la escala de prioridades. Palacio planeaba lanzar, por ejemplo, una ambiciosa historia de España en el mundo moderno. Desde el Zurita se crearon también varias juntas, con el fin de recuperar la centralidad del Consejo en un contexto en el que las universidades se iban desligando de él. Todas estas iniciativas se vieron, sin embargo, abocadas al fracaso. La obra proyectada no vería la luz hasta mucho más tarde y quedaría muy lejos de ser monumental. Las juntas apenas se reunieron una vez. Eso sí, en sus protocolos se hicieron constar la disminución de salarios convertidos en, como decían, gratificaciones exiguas. Y también cito la urgente necesidad en que se hallan los distintos institutos del Consejo, comparándose en ello expresamente con los institutos de ciencia aplicada y técnica. Sin esos recursos, las investigaciones científicas estarían, como escribían, condenadas al fracaso. Si la merma de recursos económicos, institucionales y políticos planteaba ya de por sí importantes escollos, no menos problemática sería la ausencia de un relato histórico con el que legitimar el nuevo rumbo desarrollista. En los años 1940, la pauta interpretativa a seguir había sido nítida. Veinte años más tarde, sin embargo, el lenguaje, el nuevo lenguaje desarrollista que impregnó, por ejemplo, el 25 aniversario del CSIC del 64, prescindía de toda articulación histórica, incluidas las referencias a la gloriosa tradición científica española. Se abriga así un cierto vacío interpretativo que ya en el pleno del Consejo de 1955, Ibáñez Martín urgía a llenar, interpelando a los historiadores presentes a emprender, como decía, una revisión objetiva y completa del siglo XVIII como raíz y origen de la España contemporánea. Algunos de los colaboradores de los institutos de historia del CSIC acudieron a aquella llamada, estudiando el siglo XVIII español desde el punto de vista de su rendimiento económico. Así, la reseña en las páginas de Arbor de una monografía sobre el reinado de Carlos III, publicada por Vicente Rodríguez Casado, en 1962, concluía con una pregunta retórica que apuntaba directamente al presente desarrollista. Tras lo escrito, es imposible portarle el paso a esta pregunta. ¿Pudiera formarse en nuestra historia el binomio autoridad-prosperidad? No es posible adentrarse más en, o no me es posible adentrarme más en la cuestión de hasta qué punto el relato nacional católico se convirtió, a pesar de estos esfuerzos, en un callejón de difícil salida, sino imposible, a la hora de reformular la historia de España de acuerdo a las exigencias de los años 60. Basta con señalar que, al menos desde el Zurita, no se halló el camino y tampoco se dispuso de los medios necesarios para reformular posiciones y disputarle la hegemonía a aquellos que finalmente sí llenarían aquel vacío interpretativo. Lo que yo creo que, en principio, ha quedado claro en cuanto a la pregunta de la interacción o la intromisión es que hablar de intromisión olvida o deja al margen el tema, primero, de que la instrumentalización de la historia de los años 40 no vino solo desde arriba o no fue un acto de Estado, sino que se dio en gran parte desde abajo. Y lo segundo es que a partir de los años 50-60 habría que preguntarse, pienso yo, hasta qué punto la carencia de esos medios produjo una dinámica de excepción y de dar la espalda al Consejo. Y como, digamos, una gran diferencia por parte de los Estados que se llamaron su ausencia, la ausencia de disponer de medios, yo digo, a diría que esa excepción que, al final, tendría una gran respuesta a la desgracia, y sobre todo, con muchas excepciones, luego, a posteriori, reinterpretando como un acto de exposición al régimen. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, porque no he tenido ni que mirar. Gracias. Supongo que es después, cuando haremos conmigo, Gracias. Muchas gracias. 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 desplazando lo que había sido en la plantilla de Barcelona, en el que había sido, por ejemplo, en tres lugares, ya comenzaron a haber productoras y compañías cinematográficas. Eso es lo que quiere decir siempre que no hay en otros lugares y de hecho en los años 20 hay muchos productores de Valencia y es un producto muy importante. Pero sí se ve claramente esa tendencia de los de Barcelona como centro de los productos. En algún estado se ha calificado la producción cinematográfica en España en los años 20 en una caracterización débil en el éxito popular. Es un... Gracias. 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 Góndean grupos. Y correcto. Gracias. Gracias por ver el video. la ciudad es esa capacidad de la gente para acercarse al ocio y tiene tiempo para el ocio es que tiene tiempo para otras muchas cosas y el cine y el cine como vehículo desde el que como vehículo como la plataforma de la 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 hacer tipo o simplemente sostener un discurso sobre la nación es absolutamente permanente creo que de una manera muy sagrada y muy interesante a mí me ha mostrado la empresa de esta que no siempre lo tenemos en nuestro propio trabajo directamente en los temas que tú claro pero la política la política oficial la política de esta para poner el cine de forma activa pero la política Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El riesgo del paternalismo en el sentido de que se inventa el riesgo del paternalismo en el sentido de que se inventa el riesgo del paternalismo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, como decía, el interés del régimen por el delicto de la manera. Por el cine es muy limitado y tiene sentido un problema que se puede poner en el cine. Ahora bien, el cine, en este momento, que sucede con una voluntad socialmente comercial, toca como referentes creativos en unos ámbitos que están muy alejados de una voluntad realista o denuncia social, por ejemplo. Si hablamos de la cultura, del ámbito de la letra de la sociedad, de la novela de Foyer, etc. Son unos fuentes que, en general, el cine que genera la teoría crítica es un cine a la vida. Es un cine donde sí que se ha hecho con la idea de que no hay protagonismo que los actores populares podríamos decir. Unos humanos o los sociales. Lo que menos es la conflictividad social. Eso es tan importante. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.